Estamos de regreso, Capesoso, y como les habíamos comentado, bueno, ya nos encontramos con los invitados cinco estrellas, con Marlon y Guillermo, ellos son psicólogos, y vamos a hablar sobre el tema del estado emocional de los niños, y por supuesto, nuestra compañera Ana también nos va a acompañar. Y cómo los niños pueden perder el miedo. Bienvenidos a Café Caliente. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Muy bien. Creo que hablar de este tema es imposible no hablar de los padres también. Porque la seguridad en el niño comienza justamente en el vientre materno. Es ahí donde realmente se empieza a gestar si el niño cuando nazca tenga más seguridad en sí mismo o menos. Porque en ese momento los miedos de la madre se pueden vincular con el feto. Entonces, esto lleva a tener la posibilidad de, ok, estoy embarazada, quiero que mi niño nazca bien, quiero que mi niño salga seguro. Es muy importante que alrededor no hayan conflictos, que mi alimentación esté muy bien, porque todo eso va a crear un impacto dentro del niño o niña. O sea que la base principal está en la madre, en los padres. Así es. Ese es el papel principal que juegan los padres para que los niños lleguen a perder su miedo. Para que los niños tengan una estabilidad emocional desde que se encuentran en su vientre. Así es. Sí, bien, como lo decía mi compañero, toda la información prenatal es sumamente importante. Y le digo a mis pacientes, en el caso de las damas cuando están embarazadas, de que al menos esos nueve meses sean de maravilla, ¿verdad? Ahí tiene toda una vida hacia adelante para que usted tenga conflictos, pelea, haga todo. Pero al menos en esos nueve meses que sea una vida maravillosa, porque toda esa información, ya que el prenatal esos nueve meses es un solo ser con la madre a nivel mental, emocional, incluso físico. Ok, ya estableciendo eso y dejándolo claro, por ejemplo, si nosotros venimos y ya tuvimos un embarazo muy conflictivo, ya tuvimos un embarazo en el que realmente no pudimos dejar de llorar, en el que realmente no pudimos mantener la calma o tener un embarazo maravilloso, ¿verdad? Como cualquier mujer lo desearía, ya nace un bebé y ya hay un bebé que es inseguro, ya hay un bebé que es tímido, ya hay un bebé que no le gusta sociabilizar con los demás niños. ¿Cómo los padres pueden ayudar a este niño? Ok, bien, sería maravilloso como lo hablamos, ¿verdad? Un embarazo perfecto y bello, pero realmente la mayoría de los embarazos, o sea, los únicos embarazos deseados son aquellas parejas en las cuales tienen problemas de fertilidad. En sí el embarazo se da de forma espontánea. Obviamente está la oportunidad de crecimiento personal, el padre poder asesorarse de un profesional de la psicología, poder asesorarse para poder dar una buena, muy buena educación basada en el amor y en el dejar ser al niño, el permitirle ser, el saber que el castigo va orientado de una forma... Hay dos tipos de castigo que le llaman el castigo positivo, que es el maltrato físico, positivo porque viene de acción, el negativo que es quitar al niño, quitarle, quitarle juguetes, juguetes, ok, no te portaste bien, te quito tu juguete una semana, ser coherente, que porque el niño a los dos días ya se empezó a portar bien, no le vuelvo a dar el juguete, debo ser coherente con el castigo, ok, te felicito porque te portas muy bien, estás mejorando tu comportamiento, pero el castigo se mantiene hasta el día que te lo estipulo. En sí cuando llegan nuestros pacientes, llega mi hijo, tiene tal problema, que mi hijo es aquí, en sí el trabajo con los padres, porque el niño es una esponja psíquica, el niño es el reflejo de los padres, entonces ahí es donde el padre debe adoptar un comportamiento muy sensato y reconocer que el trabajo es inicialmente con él, obviamente también con el niño, pero los problemas de un niño es el reflejo del padre. Yo diría que también es importante saber observar, el amor es también conocer a la otra, es decir, no imponerle algo sobre lo que no es el niño. Por ejemplo, hay veces que los padres dicen que el niño sea activo y proactivo, y el niño en sí es pasivo. Tiene que dejarlo como él es, ser él. Los niños son como una especie de planta, uno no le dice por dónde crecer, ellos crecen por lo que son, lo que pasa es que tenemos una cultura en la que creamos bonsai, los bonsai son unos arbolitos chiquitos, que le van cortando las raíces, le van cortando las ramas para que se queden chiquitos, entonces limitamos al niño, es decir, le decimos por aquí tienes que irte, tienes que ser proactivo, o al revés, hay gente que tal vez viene de familia de artistas, o de personas sensibles, y que terminan haciendo que el niño tal vez sea activo, lo quieren bajar. El amor es conocer al otro, y dejarlo ser, o sea, aceptarlo al otro, y ver como potencio lo que ya tiene. Ok, pero hasta qué punto podemos ser permisivos, en el caso que nosotros tengamos un hijo que es hiperactivo, o quizá que ya estemos notando que por su mismo carácter, o su misma forma de ser, es difícil quizás decirle que no, porque ya con el no, viene la rabieta, viene el berrinche, me tiro al piso, hago aquí, hago allá, entonces hasta qué punto nosotros podemos dejar ser a un niño. Bueno, ahí viene la sensatez del padre, ahí viene porque uno, desde muy pequeños, los niños se aprenden a manipular, es decir, los niños a veces que uno tiene la creencia de que son inocentes, no, o sea, por ejemplo, el niño desde que está muy chiquito empieza a llorar, y se da cuenta, que cuando llora, le dan atención, entonces, si eso se continúa, él ve que si hace la rabieta le dan atención, cuando hay hiperactividad, cuando hay rabieta, que dame esto, que dame lo otro, es que una de las cosas, ese niño no está recibiendo la atención adecuada, quizás, solo cuando hace esas cosas, los padres ponen sus ojos sobre él, entonces, también es muy importante saber, qué tiempo le estoy dedicando a mi hijo, y por qué se están dando las cosas, esas, esas cosas que están pasando, las rabietas, o que un niño se pone depresivo, justamente por una influencia, algo está pasando ahí, qué es lo que está pasando, por qué este niño, que el niño debe ser feliz, no es feliz, por qué este niño, que debería estar tranquilo jugando, está haciendo rabietas, mirar más allá, ir un poquito más, más allá, a ver qué ocurre, por qué está pasando eso, no sé si... Si nos vamos desde un punto de vista, psicobiológico, pues, sabemos que nuestra motivación esencial, de todos los seres vivos, todo el universo, todo lo que existe, está compuesto de energía, materia, tiempo y espacio, pero nosotros, los que tenemos vida, todos los seres vivos, como las plantas, y todo el reino animal, incluido nosotros, tenemos vida, la vida busca expresarse, la vida busca, la supervivencia, es nuestra motivación esencial, por eso nosotros, trabajamos, por eso los animales cazan, por eso las plantas, toman agua, y reciben el sol, la necesidad es supervivencia, vivir, expresar la vida, a través de mi organismo, los niños también quieren expresar, los niños también quieren vivir, quieren experiencias, todo el conocimiento que nosotros, todo lo que sabemos, está basado en experiencia, aprendemos a conducir, a base de, ensayo y error, ensayo y error, como decía Aristóteles, practico, me equivoco, aprendo, entonces, hasta qué punto, como decía Guillermo, mi colega, el padre es sensato, y está alerta, y conoce a su hijo, se dedica tiempo, de conocer a su hijo, y puede identificar, cuándo es, un signo de manipulación, o es una necesidad de aprendizaje, que pasa, por ejemplo, un niño quiere algo, porque quiere aprender, quiere sobrevivir, en su inconsciente, él entiende, que esa necesidad, ya sea X objeto, lo toma como un mecanismo, de supervivencia, si se le niega, sin conocer la raíz, obviamente, si no es manipulación, el niño va descendiendo, emocionalmente, el niño puede caer, incluso en un aburrimiento, donde ya no quiere, como por ejemplo, quiero un juguete, el niño insiste, insiste, mamá quiero un juguete, lo pide amistosamente, no, te esperas, luego vuelve a insistir, mamá quiero un juguete, no, vos no te has portado bien, baja todavía, más emocionalmente, hasta un punto, donde llega a caer en apatía, donde ya es una falta de interés, ya no hay una motivación, de supervivencia. ¿Cómo los padres pueden ayudar a estos niños, a superar sus emociones? Ok, conociéndolos, conociéndolos, orientándoles, porque obviamente, vivimos en un orden, una sociedad es un orden, hay normas, hay leyes, hay códigos éticos, siempre se debe de tener acceso, a un privilegio, cumpliendo un deber, como lo dicen básicamente, los profesionales del derecho, el acceso a un derecho, se logra a través, del cumplimiento de un deber, enseñarles al niño, valores humanos, que es lo que a nosotros, nos diferencia, como dice el maestro Saibaba, un maestro de la India, que es lo que nos diferencia, de los animales, no es la capacidad de razonar, porque en medio de la razón, el ser humano ha cometido, X grandes de atrocidades, lo que nos convierte en seres humanos, es la práctica de valores humanos, entonces, hasta que punto el padre, transmite esos valores humanos, obviamente el padre, tiene que vivirlos, tiene que ser coherente, a mí me causaba, muchas gracias en la universidad, cuando llevaba, la clase de psicología evolutiva 1, donde estudiamos, este proceso, desde la concepción del prenatto, hasta los 12 años del niño, cuando mi maestra me decía, los padres, y las personas tan equivocadas, que creen que el niño no sabe, que no entiende, el niño entiende perfectamente, lo que sucede, y lo entiende incluso, a veces un poco mejor, porque está libre de prejuicios, de programaciones, entonces el padre, tiene la obligación, de ser coherente, y si el niño, si yo soy un padre, y me quejo de mi hijo, primero evalúo, en qué estoy fallando, porque el niño es mi espejo, el niño es una esponja psíquica, que está absorbiendo, mi esencia personal, es bien, o sea, como les explico, me siento como, como confusa, en el aspecto de, por ejemplo, yo conozco a mi hijo, en este caso, digamos, pero, yo tengo que venir ya, en ese momento, y corregir, pero cuando yo corrijo, yo no quiero, o sea, no quiero golpear aquí, o sea, seamos sinceros, la forma de corrección, que tienen los padres, es ir, una nalgadita, que agarra la faja, y eso, pero si yo quiero aprender, hacerlo de otra forma, porque yo sé, que tengo una personita, que me entiende, que sabe lo que yo estoy diciendo, entonces, de qué forma, nosotros lo hacemos, sin que afecte, su integridad emocional, bueno, primeramente, hablarle, a la, conciencia, que tiene este niño, es decir, obviamente, no voy a utilizar, un lenguaje técnico, con niños, pero lo voy a utilizar, uno, lo más, racional posible, es decir, que mis palabras, uno, no estén encubriendo, un enojo, que mis palabras, no estén encubriendo, es que vos no hiciste eso, no, mire, si usted no hace esto, ocurre esto, acción y consecuencias, acción y consecuencias, ahora, si él logra, hacer eso, que no debía hacer, entonces, tranquilamente, acción y consecuencias, usted pierde, televisor, pierde un juguete, acción, pero lo más tranquilo posible, porque, crea más impacto, el impacto emocional, mira que, ta, ta, y empiezo a gritarle, y no hago nada, o sea, no hago un castigo, y lo que hago, solamente gritarlo, regañarlo, como muchos padres, lo que dejan, es una herida emocional, porque ahí van, a las emociones, nosotros tenemos, dos centros, uno mental, y otro emocional, entonces, si yo le hablo, el emocional, es más posible, que lo dañe, con gritos, pero si le hablo, pero si le hablo racional, es más posible, que él me entienda, guillermo, si me permite un momento, por favor, vamos a atender, una llamada, de uno de nuestros televidentes, hola, buenos días, le escuchamos, sí, muy buen día, cuéntenos, mire, yo quería hacerle una consulta, a los jóvenes que están ahí, ellos son, qué son ellos, psicólogos, psicólogos, hola, si le escuchamos, ellos son psicólogos, sí, ah, bueno, mire, yo, tengo una persona, con discapacidad, aló, si le escuchamos, sí, mire, ella es una muchacha, de 29 años, ella es una muchacha, de 29 años, y ella, mire, lo que le quiero preguntar a ellos, que si puede, una persona, con discapacidad, de síndrome Down, es que ella, se está comportando conmigo, muy, como muy, agresiva, como muy agresiva, como muy agresiva, ella me grita, ella por todo pasa bien, sensible, y yo quisiera, que ustedes, me explicaran eso, como la puedo yo, corregir, no solo pegándole, verdad, porque a veces, a mí me dan ganas, de pegarle, la calma, maneja espacios, un espacio es de ella, otro es mío, que no interfieran, los espacios, que son míos, porque hay ciertas intimidades, tratar de manejar, esos espacios, en la casa, hay algo que se llama, espacio vital, muy, pero muy importante, no sé si, mi compañero quiere, añadir algo. Bien, obviamente, también recomendarle, buscar a un profesional, de la salud, verdad, psicólogo, psiquiatra, también por el hecho, de que, ya por esta, por esta, por este padecimiento, el síndrome de Down, en ocasiones, necesario el consumo, de psicofármacos, verdad, ya que, ya es una degeneración, congénita, ya es más delicado, recomendable, no llamarle discapacidades, son personas, con necesidades especiales, porque discapacitados, no hay nadie, todos tenemos capacidades, pero, si requiere, un tratamiento especial, y tanto, como el paciente, como la familia, porque ya es un nuevo, círculo social, es un nuevo ambiente, familiar, donde se debe de practicar, diferentes tipos, de comportamientos, y tener una comprensión, hacia el paciente, porque igual, toda la familia, toda la familia, como en el caso, de la enfermedad de cáncer, el cáncer, un ejemplo muy claro, no solo consume, al que lo está padeciendo, sino también a la familia, emocionalmente, hay un impacto emocional, en la familia, y una respuesta, hacia el paciente, entonces, lo recomendable, es buscar ayuda profesional, abocarse a un psicólogo, un psiquiatra, para poder tratarlo, de la mejor forma posible, ya hay muchas personas, con esto, incluso, en los Estados Unidos, wow, las personas con síndrome de Down, son personas muy brillantes, que está ahí, previo a Nobel, no son personas, diferentes, en el sentido, patológico, o enfermizo, son personas, que nacieron, como por decirle, con otra estrella, diferente, y lastimosamente, como dice Gandhi, todo aquello, a lo cual nosotros, miramos diferente, o nos asusta, lo atacamos, lo criticamos, así que, en lugar de, de retraerse, es, ¿qué hago, qué información puedo tener, qué asesoría, para poder brindarle, a este ser, que es un familiar mío, un ser amado, una mejor calidad de vida, que me está enseñando, algo a mí, me gustaría añadir, que también, estas personas, tienden, a desarrollar talentos, bien fuertes, bien marcados, a veces, toca averiguar, cuál es el talento de ellos, porque hay genios matemáticos, con síndrome de Down, genios de computación, con síndrome de Down, genios en lenguas, con síndrome de Down, que incluso, dan clases, en universidades privadas, porque desarrollan, una genialidad, entonces, a veces, toca averiguar, cuál es la genialidad, que tiene la persona, con la que yo estoy. Ok, entonces, en palabras así, generales, sería bueno, que ella busque, como a, a distraerla, con actividades, para que ella vaya, perdiendo un poco, la agresividad, que tiene con la misma persona, o quizás, la forma de hablarle, también, de pedirle las cosas, puede ser el detonante, para que ella se ponga agresiva. Incluso, yo puedo ser, el que esté generando eso, yo le siembro, la semilla de la agresión, que es vos, entonces, lo que realmente, toca averiguar, en qué es bueno, o sea, empezar, qué sé yo, con arte, con dibujos, después con números, porque siempre tienden, a tener habilidades abstractas, muy avanzadas, desarrollan genialidad, entonces, toca averiguar, en qué son genios. Bueno, ahí tiene la respuesta, nuestra televidente, pero ahora, nosotros volvemos, como a, pero volvemos, en esa parte, del castigo, cómo siento yo, que no me estoy pasando, que no voy a afectar, emocionalmente, a mi hijo, o a mi hija, pero también voy a corregir, y voy a enderezar, voy a llevar por el buen camino. Ok, lastimosamente, bueno, en todas las tradiciones espirituales, judio-cristianas, de Medio Oriente, en todas, se ha manejado un principio, de lo que es, dos energías, que deben de estar, como decir, en nuestro ser, verdad, lo que es, el rigor, y la misericordia, que la Biblia le llama, amor y rigor, que lastimosamente, en nuestra cultura, latinoamericana, ha sido muy mal interpretado, lo que es el rigor, que lo relacionan, con maltrato, con golpe, con hacer daño, el rigor no es eso, el rigor es firmeza, el rigor es coherencia, mantenernos, de repente, por ejemplo, puede venir, perdón, puede venir uno, y puede decir, no, es que no te lo voy a dar, pero ya el niño viene, y va a manipular al otro papá, y lo consigue, entonces también, ahí tenemos otro problema, porque es la forma, de quitarse la autoridad, entre los padres, así es, entonces la cuestión es, poder yo manifestar, porque se puede amar, con rigor, y se puede amar, con misericordia, de las dos formas, y llegar a un acuerdo, si hay, si el niño vive dentro, de un matrimonio, de una relación de pareja, llegar a un acuerdo mutuo, donde los dos van a poder, establecer límites, racionales, sin hacer daño emocional al niño, porque recordemos, que el castigo físico, lo único que deja, es dolor, odio, y envivalencia emocional, hacia el padre, es decir, que la mayoría de las personas, lo viven, odio y amo a mi padre, a la vez, y eso se va trasladando, el niño llega a la escuela, como dice Freud, en su libro, Totem y Tabú, el Totem es un simbolismo, de una figura de autoridad, en la escuela, el maestro, el maestro, es otra vez mi padre, o mi madre, lo odio, porque me pone rigidez, pero lo admiro, porque me enseña, llegamos al trabajo, está el jefe, otra vez la misma figura, lo odio, porque me reprime, me dice, a esta hora tenés que llegar, allá afuera el trabajo, está difícil, pero a la vez lo admiro, porque tiene un puesto de trabajo, le va a odiar, y así vamos, así vamos, hasta el presidente, donde hay una dualidad emocional, ah, quisiera ser presidente, y tener ese poder, y a la vez, lo odio, porque tiene el país, en mala condición, entonces creamos esa dualidad, en el ser humano, cuando no puede ver, a sus semejantes, como otro ser igual a sí mismo, como otro ser igual a sí mismo, y poder tener relaciones, interpersonales sanas, la cuestión es, el castigo, como decíamos al inicio, castigo negativo de quitar, mejor es quitar, algo que le guste, porque un golpe, seamos sinceros los niños, yo veo a los padres, lo castigan, ¡juas! Tres fajazos, el niño llora, después ya no le importa, sigue jugando, no deja jugar, lo dejamos como decimos, pulgarmente curtidos, los niños, ya hay un momento, que el golpe, el castigo físico, no les hace nada, la intención es, dejarle conciencia, como decía Guillermo, mi colega, a causa de tu acción, es este castigo, dejarle conciencia al niño, no le trato. hay castigos, hay castigos que le crean miedo al niño, ¿cómo pueden los padres, hacer que el niño supere estos miedos? Ok, es importante, pero antes de eso, quería añadir algo de mi compañero, también se da otro fenómeno, se da el fenómeno del niño tirano, porque los padres, le piden afecto al niño, quieren que los quiera, quizás porque, a mí no me quisieron, a mí no, mis papás no me quisieron, y le ponen el nombre del papá al niño, y esperan que el niño los quiera, entonces empiezan a consentirlo, y le dicen, y vos me querés, y si te doy esto, me querés, y entonces el niño, se da inmediatamente cuenta, que el papá está dependiente, de él, y de sus emociones, y empieza a chantajearlo, y empieza a chantajearlo, es que vos no me querés, mi papá sí me quiere, le dicen a la mamá, y al papá, es que vos no me querés, mi mamá sí me quiere, y empiezan a hacerle sentir culpable al papá, empiezan a darle culpa, entonces, hay de estar bien, hay de entablar bien los papeles, yo soy el papá, yo soy el que debo dar afecto, y no él a mí, él está para recibir mi afecto, y mis cuidados, y también, para aprender de mí, entonces, iba a decir, también, ¿cómo se puede ganar ese respeto de los niños, hacia los padres? de esa manera, coherencia, es decir, lo que digo, lo hago, número uno, y que no depende emocionalmente de mí, demostrarle que no, pero, ¿en qué momento nosotros dejamos de caer, quizás como en la ridiculez, cuando nosotros queremos, bueno, yo creo que aquí, corregir, corregir a un niño, pero lo estamos haciendo, o sea, de mala forma, o sea, con la alcahuetería, con el chantaje, sabiendo, aún así, que lo que nosotros estamos haciendo malo, lo que estamos haciendo, en corregir al niño, no le va a llevar a ningún lado, como niño, ni como adulto, cuando sea grande, por eso, como dijo mi compañero, lo importante es inculcar valores, valores, un valor, por ejemplo, muy importante, que se ocupa, enseñar a un niño, es disciplina, es decir, usted juega, meta sus juguetes, si no mete sus juguetes, pues, hay una consecuencia, de eso, exactamente, desde lo más chiquito, desde lo más micro, va a ir hacia lo macro, es decir, aprendo a ser disciplinado, con mis juguetes, voy a aprender a ser disciplinado, con mi trabajo, y cuando, por ejemplo, estamos viendo, que el problema, no es el niño, sino que es el padre, se sorprendería, realmente, la mayor parte de veces, es el padre, es imposible, trabajar sin un niño, si no se trabaja con un padre. Yo creo que ya rapidito, como nosotros venimos, y hacemos ese análisis, y nos hacemos esa autocrítica, de cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos, cómo los estamos corrigiendo, si realmente es bueno lo que yo hago, cómo me hago ese examen, rapidito, para poder entenderlo y saberlo. Es sencillo, vean a su hija, si su hijo, está llorando, si su hijo, se muestra enojado, si muestra periodos de soledad, de retraimiento, si, o sea, observen a su hijo, si su hijo, no es un niño feliz, no goza la vida, no tiene curiosidad, no está inspirado, algo ocurre, y si yo soy responsable, de mi hijo, es por algo, que también yo estoy haciendo, es decir, que estoy haciendo, quizás muchas veces los padres, con las mejores intenciones del mundo, hacen las cosas, pero no están bien informados, y esa mala información termina, digamos, yo tengo la creencia que castigándolo físicamente, el niño se va a corregir, yo tengo la intención de que él sea bueno, pero mi forma de corregir es negativa, entonces muchas veces lo que yo creo, que estoy haciendo un bien, en realidad estoy haciendo un mal, hay de informarse, hay de ver al hijo, si algo pasa ahí, también tiene que ver conmigo, porque yo soy quien lo educo, periodos de retraimiento, un niño enojado, un niño caprichoso, un niño que grita, un niño que cree que manda a los mayores, ahí hay problemas, así es, algo está pasando, la cuestión es crear una conciencia de humanidad, de sociedad, de igualdad, no oprimido y opresor, no dictadura y el dictado, la cuestión es, que hay una armonía, una armonía de amor, de paz, de tranquilidad, de igualdad, que sea el padre, un facilitador del niño, que vaya a la par del niño, su camino por la vida, brindándole las herramientas necesarias, para poder desarrollarse, y no oprimiéndolo, no quitándole lo que es suyo, es muy interesante, nosotros recibimos un taller, un curso en Guatemala, de valores humanos, nos decía una psicóloga mexicana, y le preguntaba, licenciada, disculpe, ¿cuál es el trabajo de nosotros, de los niños? ¿qué tengo que hacer yo? Nada, como que nada, ellos ya vienen puros, en su esencia, lo único que tienes que hacer, es no ensuciarlos, de la basura de la sociedad, que bonito, que bonito, realmente así tenemos que ser, los niños ya vienen sanitos, no tienen maldad en su corazón, y quienes vamos arruinando, quienes vamos enseñando, estas cosas malas, somos nosotros los padres, hay que tener la conciencia, muy bonito, para finalizar esto realmente, bueno, muchísimas gracias a Marlon y a Guillermo, lo esperamos pronto, de nuevo en nuestro programa, y pues esperamos que este tema, que tocamos, haya sido de mucha ayuda, Ana, para nuestros cafésosos, y nuestros televidentes, y que pongan también, en casita, los consejos, que nuestros invitados especiales, de hoy, nos han dicho, nos han transmitido, bueno, pues ustedes ya saben, de que, si no hay hermandad, si no hay armonía, en nuestro hogar, definitivamente, pues entonces, va a ser muy complicado, y muy difícil, de que nuestros niños, salgan de ahí, de donde se encuentran reprimidos, y pues, en el problema, que realmente, ellos están, y si se encuentran así, pues busque usted, una ayuda de un profesional, nosotros continuamos, con más de Café Caliente, bueno, nos vamos a ir, a una pausa comercial, compañeros, después al retorno, vamos a venir, con más de Café Caliente, 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 con más de Café Caliente,